Pero ahora nos encontramos con Melisa ¿Cómo estás Meli? Muy bien ¿Estás nerviosa? Sí, un poquito No, tú relájate, entra como el cholo Como el cholo, sí, ábrete así de piernas Aquí estamos relajados todos Pues Melisa, ella es la encargada de tomarnos unas fotos muy bonitas la vez pasada para la publicidad Pero aparte de tomar fotos, hace muchas más cosas Melisa, platícanos, ¿qué haces? Pues yo soy filmmaker, lo mío, lo mío es editar videos, me encanta editar videos Siempre me había dado cuenta ya que me gustaba, pero apenas hace dos años empecé con la edición de videos Ok, entonces lo tuyo, lo tuyo es la edición de videos ¿Te gusta mucho hacer eso Melisa? Sí, antes lo hacía por hobby, pero cuando me di cuenta que pues me pueden pagar por eso Y aquí estoy, si me gusta y puedo recibir dinero de eso, pues voy a trabajar de eso Melisa, platícanos, ¿cómo te podemos contactar si nosotros queremos grabar un video, si queremos que nos los grabes? Pues mira, ahorita traigo dos, es un proyecto para sus negocios o eventos sociales Nos encuentran como Valkyria Films, somos mi novio y yo, hacemos equipo, es Valkyria con K y con Y Nos encuentran así en Instagram y en Facebook Y también yo traigo mis proyectos con colectivas feministas, somos tres compañeras, se llama Deserticas Films Deserticas Films, también tienen Insta para que la sigan y vean el trabajo, los videos fabulosos que se hace pues en las marchas no tan importantes Ok, este colectivo, ¿de qué trata? ¿Qué hacen? Pues es feminista, ¿no? Sí, es un colectivo feminista, somos mujeres que nos gusta pues todo lo que es ya sea grabar, tomar fotos Y cuando no tenemos equipo tenemos una compañera que lo hace con su celular, entonces no es pretexto Pues no paramos por nada Pues nos gusta informar de todo lo que se está haciendo aquí en Hermosillo, en Sonora, con todo el tema feminista Así es Qué padre, entonces ahí en todas las marchas van a ver a Melisa Es autogestivo, ¿no? Es autogestivo y es independiente y es muy importante que chequen esos trabajos, ¿no? Aparte de los medios de comunicación que suben sus cosas que les conviene y todo eso Que no se queden con lo que los medios les dicen, nosotras sí les decimos la verdad Sin anestesia, sin anestesia Sin anestesia tenemos a este tipo de genialidades como Melisa Melisa, también cuéntanos sobre proyectos navideños Oh sí, ahora en la cuarentena empecé a trabajar pues con la fotografía, me empecé a meter en eso Y ahorita Valkyria Films traemos un paquetito de ocho fotografías por mil pesos Nosotros vamos a tu casa con lo que tengas adornado a una persona, dos, tres o todo el familión Ah, o sea, se vale de toda la familia también Sí, claro, y entregamos en tres días Ah, súper bien ¿Digital? Digitales Todo digitales Porque ya no se usa imprimir las fotos Oye, Melisa, pues algún contacto, o sea, aparte de la página de redes sociales Pues yo no tengo, estoy trabajando en mis cuentas Pero me encuentran en todos lados como Melisa con Z, Melisa Dávila Melisa Dávila Sí, nosotros también ahí las etiquetamos en nuestros Insta Para que vean también ahí las fotos que tiene Muy padres la Melisa Sí, tengo todo público para ustedes Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí Gracias a ustedes Muchísimas gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video